No tengo más partido que mi amor Si me hago por vivir, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Me gusta vivir bien, te juro que tal vez No importa darte algo de valor No tengas un amor con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener ¡Vamos, dice! No rompas más mi pobre corazón Me está esperando justo aquí en el oro Si quieres poco más mi pobre corazón Lo harás mi peor, yo quiero Vente a mi mamá, que no habrá la ventana Y me he visto por las noches Que no tienes que ver si te puedo meter Para que tú me quieras como el sol Andando por las ramas, por chicas y por nada No tengo más motivo por tu amor Si me hago por vivir, ya no me hagas perder Ya siempre mi nena como el sol No rompas más mi pobre corazón Te está esperando justo aquí en el oro Si quieres por ti en el oro Mi pobre corazón Lo harás mi pedazo, yo quiero Y me he visto por ti en el oro No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo aquí en el oro Y me he visto por ti en el oro Si quieres poco más mi pobre corazón Lo harás mi pedazo, yo quiero No rompas más mi pobre corazón Y me he visto por ti en el oro Y me he visto por ti en el oro ¡Bravo! 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 ¡Bravo!